Tatatatán, 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 tatatatán. Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes de séptimo arte. Bienvenidos a la Cueva del Cineafilo. Si hay una familia que me encantaría tener, esa sería sin duda alguna la familia Monster y la familia Adam. Hoy, amigos, llega el tráiler de la esperada serie dirigida por Tim Burton que tratará sobre el personaje de Miércoles, la cual interpreta Gina Ortega. Junto a Catherine Zeta-Jones que interpreta a Morticia Adams y Luis Guzman que interpreta a Gómez Adams. Grandes expectativas con esta serie, primero de todo porque está dirigida por el gran Tim Burton y seguro que tiene su estilo fantástico, esos diseños de vestuario tan estrambóticos como suele verse en sus películas, los maquillajes y muchos momentos. Una cosa que me choca un poco es que a lo mejor no veremos mucho a la familia Adams en sí, pero pienso que la propuesta será interesante y también tras haber visto la mítica serie en blanco y negro, la serie de dibujos, las dos películas de Barry Sonfield y las dos últimas películas en versión animada, más también una película de la familia Adams que salió directamente al mercado doméstico en la que Gómez Adams lo interpretaba Tim Curry. La serie transcurrirá con Miércoles Adams en sus años de instituto cuando intenta dominar su habilidad psíquica, mientras trata de resolver el misterio que enredó a sus padres. Esto es lo único que se sabe de la serie, pero además, amigos, Christina Ricci, sí, Christina Ricci está en la serie. Se desconoce el personaje que interpretará, pero joder, esto ya es un plus totalmente, porque como recordaréis, Christina Ricci interpretó a Miércoles Adams y era la leche su personaje en las películas de Barry Sonfield. Serie que se estrenará directamente en Netflix y que llegará este octubre. Muchísimas ganas de reaccionar a este tráiler. Creo que saldrá sobre las 4 de la tarde o las 3. Ahora mismo son las 12 y media aquí en España y, bueno, en un ratito ya lo tenemos aquí. Bueno, amigos, son ahora mismo las 6 de la tarde y el tráiler, bueno, teaser tráiler acaba de ser lanzado. Dura 41 segundos y lo vemos en 3, 2, 1, tráiler en español. Netflix, lamenta, presenta... ¡Hostia, qué rara está! La Gina Ortega, una nueva y retorcida serie creada por Tim Burton. Miércoles. ¡Y ya está! ¡Jo! O poco se puede decir, la verdad, con un teaser tráiler de 41 segundos en la que simplemente aparece el personaje de Gina Ortega caracterizada como Miércoles. No vemos ninguna imagen de la serie, no vemos nada que sea destacable o que diga, hostia, esto tiene pinta de estar muy bien y tal, pero... Bueno, me ha gustado, me ha gustado la caracterización de Gina Ortega, muy acorde al personaje, totalmente pálida, seria, con su vestido clásico... Bueno, puede estar bien la serie y ya os lo digo, que siendo de Tim Burton es todo un plus y con muchas ganas de verla. A ver qué tal estará. En fin, esperaremos hasta octubre. ¡Tatatatán! En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle un buen like, siempre ayuda, siempre aportáis, para que toda esta pequeña comunidad de cinefilos amantes del séptimo arte sea creciendo poco a poco. Y si te gusta todo mi contenido, no te olvides suscribirte para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos y a disfrutar siempre del séptimo arte.